Viernes 11 de marzo, Jerry Rivera en concierto Jerry Rivera en concierto, con toda su música, invita a Latinos VIP Con cara de niño, con alma de hombre Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré Para más información visita Mauricio Rocha Presenta.com Además, invitado especial, Frankie Negrón Jerry Rivera en concierto, invitado especial Frankie Negrón Viernes 11 de marzo, en el Oceanside Event Center de Boston Boletos a la venta en Eventbrite Para más información visita Mauricio Rocha Presenta.com